Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, pues permítanos presentar a nuestros invitados, después de su larga instancia en Brasil y en San Pablo, pues llevando las elecciones de Brasil, ¿no? Don José Antonio, como corresponsal de La Razón. Sí, llevamos tanto como llevando Lula y Bolsonaro, y yo estaba allí un poco reflejando. Llevando la información a La Razón y a la puñón pública española. Efectivamente, sí. No sé, está bien dicho, ¿no? Está bien dicho. ¿Dónde usted lo ha aprobado o no? Nunca se equivoca usted. ¿Qué tal, don José Antonio, cómo está usted? Pues nada, estupendamente bien. Unas elecciones que dejan un reguero de polémica muy grande, que luego veremos más tarde, donde, como siempre, llega la hora, esto es como la cenicienta. La hora de Trán, llega la hora de Trán y es la hora de Bolsonaro y es la de todos. A la cenicienta, a las 12 desaparecía y en este caso, en esta hora, los votos de Bolsonaro desaparecen y llegan los de Lula, ¿no? Efectivamente. Es increíble. Y lo hacen delante de todo el mundo y aquí todo el mundo callado. Sí, porque además fue milimétricamente igual que la primera vuelta. En este caso, todavía un poco más tarde. Es decir, que ya estaba casi llegando el escrutinio al 70%. Al 70% que se dice pronto, ¿no? Y ahí es cuando dio el vuelco. El vuelco, ¿no? El vuelco que fue milimétrico, ¿eh? Porque, en fin, es que Bolsonaro sacó prácticamente los mismos votos de Lula, ¿no? Hay que recordar, Chile, Perú. ¿Todos por la mínima? Perú por la mínima. Colombia. ¿Por la mínima? Brasil. ¿Por la mínima? Y luego, seguramente que harán algo en Ecuador, que es lo único que ya le falta. ¿Qué es el que da? ¿Y Biden por la mínima? Bueno, Biden por la mínima. Biden por la mínima, ¿no? O sea, Biden ya, o sea, el sueño de cualquier pucherazo es hacer lo de Biden. Un Biden. Es que Biden no tenía ni pos... O sea, porque Lula, mejor, podía estar más o menos cerca. Pero es que Biden no estaba ni cerca. No, Lula, lo que ha pasado es que Lula le ha dado las encuestas, que como que iba a arrollar, un 60-30, y al final ha sido un 50-50 casi. O sea, un 50-algo, un 49, casi 50. Pues que su pan se lo coman los brasileños, tener a un delincuente dentro del gobierno de la nación. Don Fernando Martínez Armado, buenas noches. ¿Cómo está usted? Golpe de Estado de la Izquierda en Brasil. ¿Titular? Titular. Bueno, pues, mire, yo le voy a leer, para que vea ustedes lo que son titulares. Ya que usted ha acabado de dar un titular, yo le voy a dar un titular a todos ustedes, para que vea hasta qué punto se manipula la información en este país. Hasta qué punto la maldita ideología de género oculta la realidad. Amigos, no hay varones, todos los varones son malos y todas las hembras son buenas. Ni al revés. Hay gente mala y hay gente buena. Por eso, hay cárceles de mujeres y cárceles de hombres. Si los hombres solo fueran los malos, pues no habría cárceles de mujeres. Pero, amigos, es lamentable que la radioterevisión pública española sea capaz de ocultar la realidad de un asesinato de una madre hacia una hija de seis años con el siguiente titular. Vean ustedes qué vergüenza. Decía lo siguiente, radioterevisión española, detenida en Gijón una mujer tras hallar a su hija de seis años muerta en su casa. ¿Cómo que detenida en Gijón una mujer tras hallar muerta a su hija de seis años en su casa? No. Detenida en Gijón una mujer tras asesinar a su hija de seis años. Esto ya es el colmo de los colmos. Mientras tanto, ¿qué es lo que hace Irene Montero? Pues mire, pues Montero calla, ahí vamos a ver la noticia, después de que una madre mate a su hija tras perder la custodia a favor de su padre. ¿Y cómo está el padre de esa niña? Pues vamos a escucharle, amigos. Vamos a escuchar cómo este hombre, después de recuperar la custodia de su hija, después de cinco años de lucha y de persecución, de denuncias falsas, de las malditas denuncias falsas, que utilizan para destruir y manipular la justicia, pues este pobre hombre recibe a su hija muerta. Vearle. El padre de Olivia está roto. Vengo de Segovia y vengo a dar el último abrazo a mi hija. Eugenio asegura que llevaba cinco años luchando por la custodia y el viernes se la habían concedido. Después de luchar cinco años por conseguir la custodia, me la entregaron el viernes. Ella estaba provisionalmente aquí y volvía a casa. Mañana tenía que recogerla para llevársela a Segovia, donde vive. No os imagináis, no os imagináis el dolor inmenso que es esto, de verdad. En marzo, Olivia cumplía siete años. ¿Siete años? ¿Qué la dejó aquí? ¿Quiénes entonces? Esto no va ni de hombres ni de mujeres. Esto va de que no pueden hacer esto un niño. Esto es un niño, por Dios. Fue el hermano de la presunta homicida quien avisó a la policía al no conseguir contactar con ella. Cuando entraron en la vivienda, madre e hija estaban en la cama y la madre dijo que había tomado barbitúricos. Tras asistirla en el hospital, la sacaron en silla de ruedas para tomarle declaración ya detenida. Pues amigos, un asesinato que lamentablemente la ministra de Igualdad parece que no le importa. Porque a la ministra de Igualdad solo le importan las personas que son asesinadas por un hombre para poder utilizarlo políticamente. No le importan las mujeres, las niñas, los niños, no le importa nada. Solo le importa desarrollar sobre el cadáver de los muertos su asquerosa política sectaria de género para dividir a los hombres y mujeres y para ella y su chusma vivir como reyes. Señor Dalmau. Además, repetirla sobre todo a quien defiende esta ideología de género que maltrata el maltratador. Mata el asesino, la persona que se asesina. Y viola el violador. No tiene género. No existe el género. No podemos conceptuar la sociedad por el género. La ideología de género es una invención. Es una invención de la izquierda. ¿Dónde está ahora mismo esta izquierda con estos hechos homicidas que existen referente a una persona de siete años? El problema está en la ideología de género. Está en circunscribir todo a las ideologías y no a las realidades. Prueba de ello que el hecho en sí mismo que tenemos ahora mismo sobre la mesa es que una persona ha asesinado a un menor. Y eso, conceptualmente hablando y jurídicamente hablando, es lo que hay que mirar. Pues amigos, han escuchado don Fernando Martínez Dalmau. Y vamos, tenemos ya en Sky a doña Teresa Güellas. Buenas noches, doña Teresa. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Estoy encantada de estar con ustedes esta noche. Teresa, una muerte que usted ha anunciado en sus redes, porque se ha visto que se podría haber evitado esa muerte. La actuación tardía de los juzgados, aunque la juez le dio al final la custodia al padre. Pero veíamos que más de 20 denuncias de falsos delitos por maltrato que había puesto a la mujer. y además utilizando las leyes a su antojo para hacer y deshacer y sobre todo para al final terminar matando a su hija. Claro. A ver, lo que estamos viendo hoy cada día más y sobre todo los abogados es que nos encontramos con una cronificación judicial en los juzgados que básicamente se resumen en el papel que no va a ninguna parte, donde no se toman medidas reales ni efectivas contra este tipo de personas que se dedican a falsamente episodios... Parece que tenemos problemas. No sé si te puedes acercar un poquito más al micrófono. A ver, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos. ¿Me escucháis? Porque algunas frases se entrecortan. A ver si ahora mejor. Yo estoy diciendo que es lamentable que estas situaciones de cronificación de denuncias falsas en los juzgados, tanto de familia como de violencia de género, pues estemos ya casi habituados los abogados a verlos. O sea, un juzgado que permite que un procedimiento judicial se dilate, uno o me da igual, o las denuncias que sean, 20, 28. Yo tengo un cliente que tiene 80 denuncias por parte de su ex pareja y son todas falsas. Un juzgado que permite que esto se cronifique es un juzgado que no funciona. No funciona el juez, no funciona la fiscalía y no funcionan los equipos psicosociales conformados por trabajadores sociales y por psicólogos, que son los que tienen que determinar cuál es el plan de idoneidad parental para esos menores de edad. Tienen que evaluar a los progenitores para ver si efectivamente tienen algún tipo de trastorno, algún tipo de alteración. Es imposible que en cinco años en estos juzgados no se haya visto nada. O sea, creo que hay víctimas que no solamente son los hombres, sino también los niños, y que se podrían haber evitado con unas leyes ecuánimes y muchas más justas. No es la ley de violencia de género que no sirve absolutamente para nada y, bueno, entendiendo que hay mujeres que también sufren de violencia de género, por supuesto. Pero el sistema judicial ahora mismo está colapsado por una ley que no funciona. De verdad que son leyes que se hacen para abrir los telediarios, para incurrir en una demagogia y para ganar votos, porque realmente no es lo que está sucediendo ni lo que vemos los abogados cada día en los juzgados. Doña Teresa, ¿y qué opina de la actitud que ha tenido la ministra de Igualdad, la señora Irene Montero, de no condenar este asesinato, porque en este caso lo había cometido una mujer en vez de un hombre? Pues que esta señora tendría que dimitir, porque tiene un discurso sexista y machista, vergonzoso, que tendría desde luego que dimitir y asumir la responsabilidad política. Ya está bien que se hable de violencia vicaria únicamente por parte de los hombres, cuando también hay niños que son víctimas de sus madres. Y esto es lo que no quiere ver porque no les interesa, porque se está fomentando y se está adoctrinando a las mujeres en que los hombres son maltratadores. Y esto es la pena, ¿no? Porque al final están buscando el voto inútil por parte de este sector de la población que flag favorece al resto, de familias, de mujeres, de hombres, de niños. Es lamentable que nos encontremos en un país donde verdaderamente el nivel de cultura se está viendo ahí, de formación de la gente, o sea, aborregados completamente. Pues doña Teresa Huelles, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Reciba usted un fuerte abrazo. Gracias don Jesús y compañía. Gracias a todos. Pues don José Antonio, yo creo que más claro el agua ha hablado doña Teresa en el sentido de que es evidente que hay una ley de biología de género que no funciona, que es una ley sectaria, que es una ley discriminatoria hacia una parte y que luego tenemos lógicamente en el gobierno pues un engendro, un engendro político que lo único que pretende es, bueno, mantener esa lucha entre hombres y mujeres para que ella y su patulea pues se mantengan en el gobierno con grandes subvenciones sin importarle pues la realidad social y los problemas de la gente. Manejando un presupuesto absolutamente descomunal porque el presupuesto que tiene la señora Montero es impresionante, ya lo quisieran algunos otros ministerios que desde luego son de muchísima más utilidad. Y, hombre, lo digo sobre todo por esto que usted comentaba, es decir, es que al final toda la base del planteamiento del ministerio de esta señora y de esta señora radica en que los hombres son malos y las mujeres son buenas. Y, por tanto, los hombres, aunque, en fin, los hombres no tienen derecho ni siquiera a manifestarse porque, según esta ley, con que usted, mujer, vaya y haga una denuncia el hombre ya es culpable o por lo menos rápidamente van y te pueden detener. Yo conozco ya casos en ese sentido. Los abogados, algunos abogados, no todos, ya se sabe un poco cuál es la historia entonces recomiendan en muchas ocasiones cuando hay un caso, pues eso, de separación, divorcio, etcétera, y en el que no media nada de violencia. Hay casos en los que sí media. Y, por supuesto, que cuando hay violencia de machista contra las mujeres, pues eso lo denunciamos, lo condenamos, porque no puede ser de otra manera. Pero lo que pasa es que hay mucho aprovechamiento. Y, entonces, hay abogados ya que lo primero que dicen, no, no, tú, de momento, denuncia malos tratos. No ha habido malos tratos. Y yo conozco algún caso en el que han... Si no es porque el viernes se han ido a casa de otro amigo, hubieran pasado todo el fin de semana en el calabozo. Porque ya el fin de semana, como no funciona nada, pues ahí te quedas. El lunes ya te suelta, porque el lunes ya no hay ningún problema. Pero el fin de semana lo pasas entero detenido. Entonces, todo esto es por una legislación que es de hostilidad total, pues contra los hombres, porque el planteamiento es que las mujeres son buenas y los hombres son todos malos. Entonces, aquí tenemos este caso que es terrible, ¿no? Porque, oiga, ya sabemos que hay gente mala y buena en todas partes, hombres, mujeres. Pero si hay una mujer que es mala, y hay muchas, porque además hemos tenido los datos, de que ha habido más casos de asesinatos de niños por mujeres que por hombres. Sí, luego lo veremos. Que podías, vale, que podías ser de otra manera, pero es que es así, ¿no? Entonces, claro, este pobre padre, que llevaba ya un, en fin, llevaba como cinco años con todo tipo de denuncias gastándose el dinero, que luego se vinieron abajo, pero sufriendo de esa manera hasta que al final le dan la posibilidad de tener a su hija de vez en cuando en casa y la madre, para evitar eso, pues la mata. Directamente. Directamente. Pues, amigos, decía don Jonson Antonio Vera, con mucha razón, pues que hay muchísimos más casos de violencia vicaria, pues, de mujeres hacia sus hijos que de hombres hacia sus hijos. La verdad es que los dos son iguales y condenables. Aunque hubiera 100 casos de, o 99 casos de mujeres y uno de hombres, los dos son iguales y condenables, porque lo vamos a repetir, aquí nunca vamos a tratar los delitos en función de una sexualidad o de otra. Directamente. Como hacen, pues, estos casposos miserables marxistas, ¿no? Pues, le voy a leer la siguiente noticia. Dice, la desgarradora historia de otra mujer que mató a su propio hijo en Almería tras perder su custodia. Esto es un ejemplo más, ¿no? De lo que ha pasado. Vimos, hemos visto otros ejemplos, como los medios de comunicación, lo han ocultado y luego han exaltado, pues, otros casos. Yo creo que todos los casos tendrían que ser, en primera plana, sea hombres o mujeres. Pero lo cierto es que hay que felicitar a Vox cómo ha retratado a Irene Montero. Le decía la portavoz de Vox que qué difícil tiene que ser callar ante la asesinato de una niña por su madre. Escúchenlo, amigos. Ahí tenemos la noticia. A ver si nos ponen ese vídeo. Nuestros compañeros, a ver si nos ponen el vídeo. Y lo hablamos. Asesinando a su propia hija. Qué difícil. Porque salir a denunciarlo sería reconocer que se ha equivocado. Sería reconocer que la violencia no tiene género. Que puede ser igual de cruel una mujer que un hombre. Y usted, a estas alturas, ya no puede hacerlo. Es incapaz de salir del lío en el que usted sola se ha metido. Ni un miserable tuit, señora Montero. Usted que venía a salvarnos. Y lo único que ha hecho ha sido desprotegernos, infravalorarnos, despojarnos de todos los valores que nos han hecho siempre a las mujeres imprescindibles para la sociedad. ¿Qué clase de defensa puede hacer de las mujeres quien no condena la muerte de una niña a manos de su madre? Pues, exactamente. Miren la cara, la cara de odio que tenía Irene Montero. Y sus ojos ensangrentados. Porque Irene Montero estaba retratada, amigos. Retratada ante la verdad. Porque se la acabó. Se la acabó la demagogia barata de esta chusma, amigos. Es que tenemos una panda de chusma. Señora Irene Montero, ¿por qué no condena la muerte de una niña de seis años? ¿Por qué? Se lo preguntamos una y mil veces. Si no la condena, y desde el minuto uno la condena, igual que si lo hubiera hecho un hombre, usted es una miserable y no puede estar ni un minuto más representando a los conjuntos españoles. Y no puede estar ni un minuto más recibiendo dinero de mis impuestos y del resto de mis compatriotas. Señor Dalmau. Bueno, yo antes quería decir que Teresa Bueyes ha dicho una cosa muy importante. Se está utilizando la ideología de género para abrir telediarios. El problema es que, hasta incluso en programas de máxima o mínima audiencia, yo no sé por qué no los veo, donde se banaliza absolutamente todo, se habla de la ideología de género acabando, intentando acabar precisamente en esto mismo que estamos viendo, en falsear, en ocultar y en no dar verdaderamente los datos. Son canallas y miserables toda esta izquierda que lo único que hace es el falseamiento constante de la verdad. Prueba de ello que muchos jueces, y así me consta, prueba de ello que muchísimos jueces ya saben perfectamente y ya no toman declaración directamente a muchísimas mujeres porque saben que detrás de ello, detrás de muchos de estos testimonios, hay una denuncia falsa. Y esta denuncia falsa no se puede incoar. Primer punto. Y segundo punto para acabar, esta falsa ideología de género engendrada por estos canallas y miserables de la izquierda, lo único que nos traen a nosotros es la falsa división de la sociedad, la falsa división entre todos nosotros, entre todos los que conformamos nuestra nación, ¿para qué? para ocultarnos y quitarnos nuestros derechos. Esa es la verdadera imagen de la izquierda. Esa es lo único que busca la izquierda, destrozar socialmente nuestra nación y destrozar políticamente nuestra nación. Señor, José Antonio, ¿usted cree que la izquierda pretende destrozar nuestra nación con leyes sectarias? Vamos a ver, este es un mal extendido ahora, ya no solamente en España, sino en todo el mundo, y es una vergüenza que sea así. El tema de la ideología de género se está extendiendo por todas partes. En España, por supuesto, pero es que está usted una ojeada por Europa, en Italia, en Brasil, en todas partes. La ideología de género es algo que el globalismo está llevando hasta los últimos rincones de la sociedad. Y lo que se pretende, lógicamente, es cambiar la sociedad. Y entonces, hay una cuestión que a mí me parece muy preocupante y este planteamiento, este planteamiento simplista, según el cual, antes lo hemos comentado, todos los hombres son malos y las mujeres son buenas, pues es muy terrible porque lleva a unas situaciones como estas. Y claro, que la señora ministra de Igualdad sea incapaz de hacer una condena de un crimen tan repelente como este, simplemente por el hecho de que se trata de que es una mujer la que lo ha cometido, pues es que no tiene nombre. Y me parece que eso es algo que se ha puesto durante toda la semana en evidencia y que ahora mismo esta mujer, por mucho que luego cuando vaya al Parlamento y trate de, en fin, hablar del asunto para, porque ella lo que hace al final es ponerse a la ofensiva contra aquellos que le están, contra la diputada de Vos y contra aquellos que la están acorralando y diciendo, oiga, usted es que no va a condenar este crimen, entonces ella lo que se pone es a la ofensiva como diciendo que ustedes son los responsables de que este planteamiento se lleve de esta manera porque las víctimas son las víctimas y no podemos aquí generar una situación no sé, de dificultad familiar tratando de sacar lo que no es, ¿no? A mí me parece que claro, hemos llegado a tal situación que ahora esto tiene muy poca posibilidad de vuelta atrás, ¿no? Pues amigos, vamos a continuar, vamos a continuar y les voy a leer la siguiente noticia, dice, un total de 26 mujeres han sido condenadas por asesinar a sus hijos desde el 2007, dice, un total de 26 mujeres frente a 24 hombres han sido condenadas por sentencia firme por el asesinato de sus hijos desde el 2007, según datos del Registro Central de Medidas de Protección Integral contra la Violencia Doméstica y de Género hasta mayo de 2022 a los que ha tenido acceso Europa Press. pues tenemos ese dato, ¿no? Si ustedes buscan en Google verán que hay un montón de páginas institucionales que habla de la violencia vicaria de los padres hacia las mujeres por medio de sus hijos. No sé si tenemos al otro lado de Sky a el señor Alfredo Perdiguero. Buenas noches, don Alfredo, ¿cómo está usted? Hola Jesús Ángel, buenas noches. Hombre, con lo que estáis comentando y las noticias que hay al respecto llevo unos días un tanto cabreado porque es una vergüenza, una aberración, una asquerosidad que no se condena igual el asesinato de una niña por parte de su padre que por parte de su madre. Esa es la vergüenza. Y es que voy a influir más allá de lo que tú acabas de decir, Jesús Ángel. Yo me he ido a la página del INE, Instituto Nacional de Estadística de España, en el cual entre 2013 y 2020 hay 119 víctimas menores de 14 años asesinadas por sus padres. Hay 119 víctimas. En 45 el causante es el padre. Y que actualmente en Jesús Ángel en 74 víctimas menores de 14 años no hay datos oficiales de quién es su agresor. Ahí te lo dejo para que pienses. Usted, don Alfredo, ha sido muy vilegerante con las famosas denuncias falsas. En este caso, pues hemos visto hasta 20 denuncias falsas le han puesto esta señora al padre de la niña. Por cierto, decían los abuelos que tenían mucho miedo porque cada vez que la niña pues jugaba y se hacía un raspón, etcétera, la madre inmediatamente la desnudaba para ver si tiene un raspón y le denunciaba por malos tratos al padre. En los 20 casos se demostró que eran falsas las denuncias. Algunas dicen no, es que no hubo digamos posibilidad de demostrar que era verdad o mentira. No. Eso puede pasar en una denuncia o en dos. Pero cuando metes 20 denuncias y en las 20 sale una persona pues no culpable es que están haciendo denuncias falsas. ¿Hasta qué punto se están utilizando las denuncias falsas y cómo las instituciones públicas de alguna forma ocultan que más del 80% de las denuncias son falsas basándose en que solo denuncia falsa es casi ya pues alguna denuncia que es hasta irrisoria, ¿no? Mejor que como gente que ha denunciado a su marido cuando estaba muerto. Eso lo han puesto como denuncia falsa. Pero en este caso también se están dando y no entra dentro de la cuantificación de denuncia falsa. Mira, Jesús Ángel, para no dar pie a estos mal llamados y autodenominados progresistas vamos a decir denuncias no verdaderas porque por desgracia a la que sean denuncias falsas tiene que ser un juez el que impute por el 415, 416 o 416 del Código Penal y como eso en ninguno de los 20 casos que tú acabas de decir ningún juez ha sido testimonio de esa mujer y la ha imputado una falsa denuncia no hay denuncias falsas. Fíjate la incongruencia lo que estoy diciendo, ¿vale? Por tanto, como tú has dicho, si este año pasado de 160.000 denuncias 140.000 fueron a sus obroseídas a alguna falsa o tú bien has puntualizado nos habrá podido demostrar en unos casos en algunos casos igual la mujer no ha tenido esa denuncia a esa detención que hemos hecho pero sin embargo no se contemplan como tal muy bien yo voy a estar allá de lo que está ahí. Estamos teniendo un poco de problema de conexión no sé si se puede acercar un poquito más al ordenador al teléfono porque se corta un poquito a ver si acercándose un poco funciona mejor. Vamos a ver le decía que si de ese 80% de denuncias archivadas o sobreseídas vemos como sistemáticamente no se deduce testimonio de esas denuncias y por tanto no hay denuncias falsas vamos a decir que hay denuncias verdaderas denuncias no ciertas no falsas pero el problema Jesús Ángel es que no hay jueces de violencia contra la mujer que le deduzcan testimonio y les impute un delito por el 455 56 o 57 del código penal y por tanto no hay denuncias falsas que es por lo que juegan los denominados progresistas ¿vale? y se respaldan en que el 0,0001 de esas denuncias son falsas ahora de 20 denuncias como te he dicho archivadas o sobreseídas que han demostrado que este pobre hombre ha sido inocente en esas denuncias ¿por qué motivo ni una sola se ha ido a otras que hacer? por tanto Jesús Ángel quiero decir que el sistema está mal si fuese al revés lo que se hiciese se haría mucho más sin embargo esas denuncias contra el hombre que en ningún caso las fuerzas han ido contra ellas han llevado a que estemos en lo que estamos y que por desgracia hemos visto yo llevo dos días indignadísimo porque hemos visto como estas periodistas de pro como te he dicho de autonomías progresistas pueden decir que es que han sido un suicidio continuado o que es un homicidio por compasión por no calificar como que esa señora es una desgraciada una asesina de su hijo que evidentemente se merece el mayor reproche del mundo al igual que el hombre que lo hace al igual que el hombre que lo hace pero Jesús Ángel me repito lo mismo que dice el INE si de 119 víctimas solo como 5 son hombres y las otras 74 agresores no figuran ¿qué quiere decir? que son mujeres que no puede ser vecinos del punto si son felicidios cometidos por su padre o por su madre y son 5 ocasiones son los hombres los que pasen ¿por qué motivo Instituto Nacional de Estadística de España lo ocupa? no se está oyendo no se está oyendo la llamada don Alfredo vamos a tener que despedirnos de usted porque se entrecorta se entrecorta la llamada no lo entiende no lo entiende bueno pues muchísimas gracias don Alfredo por haber estado con nosotros vaya igualmente Jesús Ángel buenas noches venga buenas noches señor Dormao esto es un suicidio continuado como dicen las periodistas progres es cierto como usted decía que eran unos canallas unos miserables por ocultar y manipular los datos dos es cierto que según nuestro código penal 455 456 457 tiene que estar determinado evidentemente por un juez pero también es cierto que hay muchos jueces que ya están nincuando precisamente las denuncias falsas y esto es una realidad y una realidad que vemos todos los días el hecho en sí mismo implica que por parte del gobierno se está manipulando constantemente estas realidades repito los datos están ahí se están dando 24 muertes frente a 26 muertes precisamente en fin han sido mujeres las que han cometido ese felicidio el hecho en sí con esto quiero decir que la ideología de género lo único que hace aquí es traer la adyección a la ley traer la adyección a la ley a nuestros derechos porque si alguien es sujeto de protección directa son los son los niños y son los más desprotegidos en este momento con una ideología de género como esta porque se está ocultando la verdad y porque se está legislando precisamente contra ellos y así está pasando con las cosas que están pasando esto es un escándalo esto es una vergüenza esto no se puede admitir en una sociedad moderna del siglo XXI y lo que es peor es que esta izquierda es lo que está preconizando está preconizando una sociedad que nos mienta que a los menores que son el sujeto activo y pasivo de nuestra protección de la sociedad tanto de sus padres como de la sociedad en la que se encuentra están desamparados ante la ideología que promulga en esta gentuza y el problema de todo esto es que tenemos al frente a una ministra como es la señora ínclita ministra de esta ideología de género que como siempre digo entiendo como ha podido llegar a ser ministra pero lo que no entiendo es como ha llegado a ser cajera yo lo que veo aquí es que es muy importante lo que ha dicho el señor Fernando Martínez que entiende como ha llegado a ser ministra pero no es como a ser cajera usted también entiende como llega a ser ministra y no como a ser cajera yo no sé aquí puede llegar cualquiera a ser ministro en fin incluso presidente del gobierno si comparte cama con la persona adecuada bueno no sé yo ya no entro en este tipo de cuestiones porque no me gusta nunca entrar en este tipo de cuestiones pero es evidente que puede llegar a ser ministro cualquiera que vaya en una lista electoral y sin tener ningún tipo de formación específica de nada pues efectivamente es ministro yo lo que digo es que imagínese usted imagínese lo que se estaría diciendo si estuviéramos en el caso contrario es decir si es el padre el que asesina a la niña el que mata a la niña lo que se estaría diciendo por parte de la izquierda por todas partes o sea es que sería una acumulación de acusaciones por arriba por abajo de unos partidos de otros etcétera que sería una avalancha absolutamente ensordecedora y luego sin embargo vamos estamos ante un caso terrible porque es el crimen de tu hija que su hija por lo visto le había comentado al padre mamá es mala persona mamá es mala persona porque porque no sé lo veía y el padre le decía para nada mamá es buena persona te quiere no sé cuánto pues fíjese al final qué es lo que pasa tenía razón la niña tenía razón la niña lo que pasa usted se acuerda del caso de infancia libre de la asociación esta famosa de infancia libre que porque este es otro caso tremendo este es otro caso tremendo de un compañero que durante ocho años no pudo ver para nada no sé si era hija o hijo en este caso no me acuerdo no pudo ver que sufrió una persecución en los tribunales brutal le acusaban de haber intentado abusos sexuales de su hija era hija era niña el hombre tuvo que estar pagando abogados tuvo que ir a los tribunales en fin fue absolutamente una situación terrible para él después de todo ese tiempo la justicia le daba razón porque eran denuncias falsas todas eran denuncias falsas y después de que eso ocurre la señora esta de infancia libre lo que hace es que secuestra a su hija y se la lleva y ha estado secuestrada un montón de tiempo cuando efectivamente pues al final la justicia toma cartas en el asunto a esta señora la condenan esta señora está condenada y su padre absuelto ¿qué ha ocurrido? el gobierno la ha indultado condenada por secuestrar a su hija al final el gobierno la indulta como el caso de Juan Arribas son diferentes pero muy parecido bajo su custodia y que luego lo secuestró entonces claro esta doble vara es decir usted es hombre y es malo y si es mujer mujer es buena no mire hay hombres malos hay hombres maltratadores hay hombres asesinos hay hombres ladrones criminales y también hay mujeres y lo que no puede ser es que por el hecho de que se sea mujer aunque haya muchísimos muchísimos más casos de maltrato de hombres ¿vale? de acuerdo pero con con el hecho de que sea solamente un caso de un hombre el que está siendo perjudicado eso ya tendría que estar siendo contemplado por la legislación cosa que no ocurre y en este caso efectivamente tiene razón vos cuando ha tratado de hacer bandera de este asunto porque porque es que tiene que ser así hay que entender que aunque sea muy mayoritario aunque sea muy mayoritario el hecho de que el maltrato sea del hombre contra la mujer ¿vale? de acuerdo es así pero si hay un solo caso en el que un hombre es perjudicado y aquí se está perjudicando a muchos hombres porque efectivamente está habiendo denuncias que no son verdaderas que son falsas que son montajes que ya sabemos porque esto se ha producido que ya los abogados se han especializado y lo primero que le dicen no denuncia porque claro si te denuncia tú ya según esta legislación según esta ley eres culpable simplemente por el hecho de que te denuncien luego ya veremos qué pasa ¿no? tenemos aquí además otra tesis que también utiliza la izquierda que es el ocultamiento y el falsamiento con el tema de Mónica Oltra en Valencia claro es que volvemos otra vez a lo mismo con una menor a falsear y a ocultar prueba de ello que el juez la imputa directamente por falsear y ocultar directamente los hechos pero sabe usted que van a decir la izquierda sigue exactamente en lo mismo en el falsamiento y en el ocultamiento por eso son unos canallas y unos miserables pero y al final sabe usted lo que dicen que no, no es que el juez les imputan porque son de izquierdas claro bueno ya entramos en la máxima ayección ya si creíamos en la ideología de género ahora creemos en que los buenos son unos y los malos son otros y por eso con esas cosas llegamos a la guerra civil pues amigos vamos a continuar vamos a continuar y vamos a cambiar de tema porque esta noticia que dice golpe millonario de Marruecos le quita a Canarias atención las reparaciones de pesqueros rusos dice la noticia llegó a Gran Canaria hace unos días Israel Tarasov jefe de la oficina de la agencia federal de pesca rusa en Marruecos anunció que las reparaciones de los buques pesqueros rusos que operan en el Atlántico Medio se llevarán a cabo en Casa Blanca en vez de la isla Canarias si el traslado de la base de reparaciones se convierte en una realidad supondrá un mazazo millonario para Gran Canaria que lleva atendiendo a los marinos rusos desde los tiempos de la Unión Soviética en sus declaraciones difundidas el 20 de octubre por la agencia rusa TAS Tarasov asegura que en 2023 se abrirá un nuevo astillero en Casa Blanca que servirá como base de reparaciones el representante culpa directamente a la posición de la Unión Europea sobre la cuestión de la entrada de buques pesqueros rusos y la prohibición de su estancia en Las Palmas los paquetes de sanciones aplicados por Bruselas contra Moscú han sido restringiendo cada vez más el tráfico de buques rusos en los puertos canarios al principio según explica desde la asociación de consignatarios y estibadores de buques de Las Palmas los buques pesqueros se salvaban de esta prohibición pese a ello atención pese a ello durante las últimas semanas hubo cierta confusión entre el Ministerio sobre si se podía permitir atracar a los pesqueros rusos en el puerto de la Luz o no esta fue la situación que vivió el Alexander Mironenko cuyo acceso fue denegado en primer momento después de este episodio solo ha entrado otro buque al puerto Gran Canario debido a una situación de emergencia ni siquiera se permite la entrada de aquellos navíos que hayan cambiado de bandera tras el inicio del conflicto según explican desde la patronal pues amigos aquí más tontos no caen ya en este país o sea como se puede ser tan idiotas en el sentido de que tenemos unos astilleros que reparan los barcos rusos que son barcos lógicamente civiles y se ponen se ponen espléndidos nuestras autoridades y ahora de lo que vivían muchos canarios de lo que llevaban el pan a muchos canarios a sus casas pues ahora se va a ir a Marruecos si es que más tonto imposible señor Vera porque a Marruecos le da igual a Marruecos no tienen el más mínimo problema en reparar los barcos rusos y de hecho pues lo va a hacer y se va a llevar todo ese dinero claro todo esto es un poco fruto de ese absurdo que se ha llevado al extremo durante todos estos meses y que sigue y que sigue ahí funcionando por parte de la Unión Europea y por tanto también por parte de España según el cual pues las sanciones tienen que llegar a límites como este por ejemplo oiga esto es una actividad que en efecto desde la época de la Unión Soviética estaba dejando muchísimo dinero en Canarias particularmente en Gran Canaria en Las Palmas lo que no puede ser es que ahora por cuestión de las sanciones tú perjudiques a tu población porque aquí estamos perjudicándonos nosotros mismos ¿quién más dará de que efectivamente la reparación de los buques se pueda hacer ahí cuando eso significa que es un ingreso para la población estamos en guerra que no sepa ¿no hemos declarado la guerra Rusia? bueno por lo que se ve sí porque todo esto es fruto de esa política del señor Borrell Josep Borrell que ahora como se llama antiguamente cuando era antes era Pepe era Pepe Borrell y José Borrell cuando estaba la Diputación de Madrid porque este yo creo que fue presidente de la Diputación de Madrid en una época y si no puede presidente estuvo casi a punto pues José Borrell ahora él se ha situado pues mucho más allá que Biden y que todos estos y entonces tenemos que ser nosotros más extremos en el planteamiento de las cosas que cualquier otro y lo que nos está pasando con el tema del gas pues nos pasa también en este caso vale pues muy bien a Marruecos que no tiene ningún tipo de escrúpulo efectivamente se va a quedar con los ingresos y a partir de ahora ya para siempre con la reparación de los barcos rusos que por cierto son un montón que pasan por ahí de toda la vida y que estaban dejando unos ingresos muy relevantes a estas islas en donde efectivamente pues tampoco es que le sobre los ingresos al margen del turismo ¿no? El señor Dalmau primero cedemos el Sáhara con todas las tierras raras con todo el gas con todo el petróleo porque este señor es muy generoso señor Sánchez muy generoso es que le han hecho un chantaje y ahora como dice el señor Vera todas las reparaciones de los barcos ¿qué es lo que siguiente? ¿lo siguiente que es? ¿que te damos Ceuta y Melilla y las Islas Canarias? porque a este paso le estamos dando todo todo a Marruecos y además sin prestar batalla bueno perdón ya que veis usted lo de Ceuta y Melilla es una cosa muy breve ya ha visto esa información que está circulando y que habrá que ver qué sustento tiene o no que una de las cuestiones que se está pasando por la cabeza de nuestro presidente del gobierno y del gobierno es un estatus de consoberanía para Ceuta y Melilla perdón que son españolas desde el siglo XV y desde el siglo XVI además es que es historia pura porque el reino en Marruecos no existía pero el problema es que estamos desmantelando absolutamente todo o sea yo siempre lo digo el retiro mañana será de Marruecos también o sea ya partiendo de lo que ha dicho don José Antonio Vera si esto es verdad lo de un estatus de soberanía entre Ceuta y Melilla España y Marruecos señor Dalmau o sea esto ya sería la entrega directamente de territorio soberano español a Marruecos pero bueno que es que ya ha entregado territorios españoles como es el Sáhara que por cierto el administrador según la O1 era España no era sigue siendo sigue siendo los acuerdos de Madrid además precisamente en 1975 y además lo que hay que decir es que este señor no puede entregar parte de la soberanía nacional libremente sin lucha sin que nosotros los españoles le digamos que no porque Ceuta y Melilla repito desde el siglo XV desde el siglo XVI son españolas no existía el reino de Marruecos hemos entregado bueno hemos entregado con esa carta ignominiosa al rey marroquí el Sáhara rompiendo los acuerdos de la ONU y rompiendo absolutamente lo que España tenía que hacer ahí pero es que no podemos entregar un milímetro más Ceuta y Melilla son españolas y no se van a entregar ni va a haber una co-soberanía ni va a haber un estatus nuevo de Ceuta y Melilla porque son tan españolas como lo echan Melilla o como puede ser el distrito del Raval en Barcelona o como puede ser cualquier distrito de cualquier provincia o de cualquier ciudad española es que Ceuta y Melilla son parte nuestra es que Ceuta y Melilla son para nosotros la parte más esencial que representa para nosotros la ciudadanía española porque cada español que reside en Ceuta y Melilla es tan español como un catalán como un vasco como un madrileño no, eso es más que evidente pero yo viendo todas las cosas que estamos viendo de un tiempo a esta parte a mí ya no me, bueno no me es claro que me escandaliza lo que quiero decir es que no me sorprende nada o sea es que aquí se puede producir cualquier cosa y desde hace mucho tiempo por ejemplo el independentismo lo que era nacionalismo antiguamente y ahora es independentismo catalán ha venido planteando la tesis esta de que lo que había que hacer era entregar Ceuta y Melilla que estos son marroquíes y que ¿qué hacen en España? que nunca han sido como usted muy bien ha dicho porque ciertamente nunca lo han sido de ninguna manera existen como españolas desde antes que existieran Marruecos pero a mí tal como van las cosas en este momento con todos los pasos que se están dando con relación al Sáhara etcétera etcétera todo esto de un estatuto de co-soberanía para Ceuta y Melilla me parece tremendo pero ya es que no me sorprende nada no me sorprende aquí estamos rompiendo tenemos que coger el Mauser va a coger usted el Mauser y va a defender Ceuta y Melilla o no o el cuchillo o con las uñas me da igual hombre si esto si esto sucede lógicamente yo creo que tiene que haber una revolución en este país al estilo 8 de 8 de 2 de mayo ¿sabe usted que le digo? que no habrá nada ninguna revolución pero el problema entonces si este país no hace una revolución como el 2 de mayo este país no se merece tener aceite de melilla y los españoles porque habrán demostrado que no tienen sangre en las venas sino que tienen horchata don Jesús pero el problema no es ese si el problema no es que vaya a ocurrir o no vaya a ocurrir el problema es que ya el planteamiento de por sí ya es abyecto ya es una barbaridad porque el separatismo es una barbaridad en sí misma porque es un engendro directamente contra la nación y no se puede permitir es más el separatismo esto ya no es separatismo es una potencia extranjera y le vamos a ceder unos territorios españoles sin tirar un disparo es como si cedemos ya el planteamiento de ceder Cataluña o las vascongadas es que ese es el problema el problema no es si pasa o no pasa el problema es que hay planteamientos que no se pueden tener en pleno siglo XXI y la nación española y la nación española es soberana y nosotros somos soberanos y somos soberanos con nuestras leyes sobre nuestros territorios pero cuidado que estamos hablando de hipótesis esto es algo que está circulando pero ya sabe usted cuando el río suena agua lleva pues amigos agua lleva y con Sánchez siempre lleva por lo tanto máxima alerta máxima alerta a todos los patriotas si esto sucede amigos esto ya lo digo así no tiene que quedar solo en palabras sino tiene que haber una salida masiva a la calle en protesta nos vamos a publicidad tardamos un minuto y entramos con un meibo para hablar del pucherazo que ha habido en Brasil en un minuto no se vayan esa es la escuela que hemos aprendido en las casas del pueblo entre los compañeros hemos aprendido entre los militantes entre las compañeras que ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho eso 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 Gracias.